bien hola que tal madridistas recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque ojito con la superliga porque tiene nuevo ceo es la verdad que un bueno un señor bastante bastante reconocido porque estamos hablando de ver reichard que tiene una larga trayectoria en este sector se ha dicho cosas bastante importantes como que la superliga estarían pensando la temporada 2024 2025 más o menos cuando empieza a ser nuevo formato de champions donde se incluyen mucho más equipos ahí sería un momento para empezar a superliga también hay una revolución del proyecto y un movimiento claramente declarado hacia un formato abierto y que la membresía permanente esté fuera de la mesa queremos ver si hay o no un consenso más amplio sobre los problemas que frente al fútbol europeo creo en un diálogo activo y extendido para crear un modelo deportivo sostenible para el futuro el fútbol europeo queremos llegar a las partes interesadas de la comunidad del fútbol europeo y ampliar esta visión e incluso los aficionados tendrán mucha simpatía por la idea es una pizarra en blanco el formato nunca sea será un obstáculo se habla un poco de que haya menos partidos pero más atractivos regular mucho más el free play financiero y por supuesto también que sea una liga abierta y que no sea unos cuantos equipos y ya está así que la verdad que la superliga coge bastante fuerza está más viva que nunca y ojito estos próximos años porque cuidadito con la la uefa porque tiene todas las papeletas para perder contra esta competición que va a seguir y va a coger mucho más fuerza con esta con esta nueva estructura y estos nuevos objetivos así que repito ojito florentino que se va a salir con la suya porque esto esto no ha hecho nada más que empezar así que vamos a estar muy pendiente de todo esto